¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Sergio, muy buenas. Bueno, Sergio es la persona, el representante del Partido Laócrata y es una de las personas, yo creo que fue la primera querella que se interpuso precisamente con el tema del Sigate, ¿verdad, Sergio? Efectivamente, Carlos. La primera organización que presentamos la primera querella en el Supremo y en el Juzgado de Instrucción de Madrid. ¿Cómo está el tema ahora? Porque, claro, le hemos escuchado en esa comparecencia que tuvo, creo que fue en el Pleno del Senado, al señor Pedro Sánchez, que él decía, fue ábalos, ábalos, frenó esa crisis diplomática. Dice, y a mí me pareció muy bien. Perdón, ¿entonces de qué estamos hablando? ¿Quién estaba al corriente de toda esta historia? ¿Solamente estaba ábalos, estaba ábalos más marlasca? Lo digo porque ahí había policía. Y a mí se me hace muy difícil pensar que un policía reciba órdenes de un ministro de Transporte, la verdad. Pero bueno, ¿estaba al corriente una ministra de Exteriores? ¿Estaba al corriente directamente el propio Pedro Sánchez? ¿Quién estaba al corriente de todo esto, Sergio? Bueno, Carlos, por la prensa podemos saber que el propio Ministerio de Exteriores, de Asuntos Exteriores, ha reconocido que lo sabía, ¿no? Los que dicen que es que no lo sabían en tiempo y en forma, que se enteraron cuatro horas antes de que llegara Belsi Rodríguez, lo cual, desde el punto de vista del protocolo entre el Gobierno, es bastante improbable. Totalmente. Después, es bastante improbable que Marlasca tampoco lo supiera, ¿vale? Y lo que está claro y está demostrado y constatado, porque así lo ha reconocido, que él estuvo, que ábalos estuvo en Barajas el 19 y 20 de febrero. Eso es un derecho objetivo y por eso la querella ha ido contra él por un presunto delito de prevaricación, ¿no? Pero nos reservamos, fruto de las investigaciones, pues, dirigirnos contra cualquier otra autoridad o funcionario, que no tiene por qué ser contra policías, porque hubo muchos, como decimos, hubo muchas autoridades aquel día allí y asesores que pudieron ordenar la inaplicación de la ley de extranjería. ¿En qué punto está en estos momentos toda la parte de las diligencias que se están ya trasladando, la solicitud de las cintas, de incautarlas? ¿En qué momento está? Porque hay unas grabaciones que son básicas, que son las que tomaron las cámaras de seguridad de esa terminal ejecutiva. Es decir, estaban los aviones privados, el Falcon 900, con el que llega del SIR Rodríguez, y hay unas imágenes que enfocan tanto hacia el exterior, es decir, hacia la zona reservada, donde están esos aviones, como hacia la zona interior e incluso las cámaras de seguridad, donde se tuvo que ver si pasaron o no pasaron el arco fronterizo, si lo pasaron legalmente, si lo pasaron sin identificarse. ¿Cómo está esa diligencia? Bueno, nosotros el día 3 de febrero presentamos ante el Tribunal Supremo unas medidas de aseguramiento de pruebas. Esas medidas de aseguramiento de pruebas eran precisamente que se incautaran esas grabaciones de fuera y de dentro, como tú has explicado, para que precisamente estuvieran bajo custodia policial o judicial. Como no nos contestaban y presentamos la querella el día 7 de febrero, el aseguramiento de pruebas fue un día 3, lunes, el 7 de febrero presentamos la querella contra Ávalos, y el día 10, al lunes, presentamos contra el juzgado de instrucción, porque entendíamos que iban a ser más ágiles. Y a día de hoy todavía no se ha ordenado por parte de ningún juzgado lo que sepamos, ningún tipo de incauta, resguardo de incautación. Esperemos que, como el miércoles tenemos cita en el juzgado, para dar apoderamiento a los procuradores, tanto Vox como el Partido Laócrata, pues entendemos que a partir de ese momento atenderán nuestras peticiones de medidas cautelares. Sergio, una cosa, ¿es normal que con unas medidas cautelares solicitadas hace tanto tiempo, con una cosa que puede ser manipulada, con una cuestión tan delicada, porque yo creo que, oye, si de veras tiene razón Ávalos, si de veras tiene razón Sánchez, es muy sencillo, que se pongan en circulación esas imágenes, no pasa nada. Si a los que vamos a ver ya están identificados, porque se ha contado en las noticias, hay incluso un testimonio declarado además ante notario, ¿por qué se están retardando tanto? Pues tendrán que salir y dar esas explicaciones, porque se están retardando tanto. Para nosotros es incomprensible que esto esté ocurriendo en este país y que a día de hoy todavía no haya un aseguramiento, no solo de las pruebas de las grabaciones, que son vitales, sino de la documentación de los registros de vuelos y autorizaciones de entrada en espacio aéreo y autorización de lo que es el avión Falcon, ¿no? Entraba y salida y después del registro de pasajeros que salió de la terminal T4. Sergio, solo porque nosotros nos hagamos una idea, ¿exactamente qué día solicitasteis vosotros que fueran incautadas esas cintas? El día 3 de febrero. El día 3 de febrero. Ante el Tribunal Supremo. Hombre, pues se me ocurren trámites un poquito más rápidos, ¿no? Hombre, es que es una medida cautelar urgentísima, ¿no? Por riesgo de destrucción. Bueno, pues seguiremos hablando, Sergio, a ver si la próxima vez que contactemos contigo nos puedes decir que ya están y las podemos comentar esas imágenes y vemos si de veras, como decía Pedro Sánchez, se dedicaron poco menos que a ser santos varones y a evitar una crisis diplomática o, como ha dicho el testimonio de una de las personas que estuvo allí, cruzaron sin control, cruzaron dos carros de maletas sin identificar la carga, cruzaron hacia la zona de embarque y volvieron con ellos sin ser identificados por la policía, etcétera, etcétera. Sabremos la verdad. Sabemos si estuvieron en territorio español o no estuvieron en territorio español. Claro, y además que cuando dice que evitó una crisis diplomática, es decir, la ruptura de los consensos en política exterior por parte de este gobierno es una desvergüenza brutal y absoluta porque ¿desde cuándo es conveniente evitar una crisis diplomática por un dictador que asesina y maltrata a la población civil, a los demócratas de ese país? ¿Desde cuándo eso es un problema? Es decir, porque lo dice y se le llena la boca al presidente del gobierno como si eso fuera un problema de lesa humanidad, vamos. Pues así es, Sergio. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, simplemente...